¿Qué está pasando con Juan Gabriel Lili que me enteré de que ha perdido una demanda millonaria? Raúl, después que lo vimos la semana pasada vestido de rosado, de arriba a abajo, con botas, así para meterse en la lluvia y en la tormenta, señores. Con las botas, del gato con botas. Ha pasado lo que él no se imaginaba. Está pasando ya la tormenta que tanto esperaba, señores. Ha perdido una demanda millonaria que hace alrededor de unos 10 años tenía Juan Gabriel. Contra varios músicos por despido injustificado, el que encabezaba esta demanda es el señor Pedro Plasencia, ex esposo de Carmen Salinas, muy conocido en el medio. Y sabíamos hace muchos años que esta demanda estaba dando vueltas y como dije, por despido injustificado. Y ahora pues un juez ha logrado probar de que estos músicos sí trabajaban oficialmente con Juan Gabriel. Y no era temporalmente, como se había dicho, trabajaron en varias ocasiones alrededor de unos 25 años. Esta es una de esas noticias que vino dando vueltas infinidad de veces. Cada vez que había un alegato, alguna audiencia, venían todo el mundo para saber qué estaba pasando. Bueno, pues finalmente, chequen esto. Juan Gabriel va a tener que pagar 3 millones de dólares a un total de 8 músicos, incluyendo al ex esposo de Carmen Salinas. Y en caso de no responder a la sentencia, se verán embargadas algunas de sus propiedades para cubrir la cifra. Y aunque Juan Gabriel, bueno, siempre alegó que esos no eran sus empleados y que no tenían ninguna planta laboral. Bueno, pues el juez, como bien dijiste, más bien el abogado de estos chicos logró comprobar que, pues sí, habían trabajado para Juan Gabriel 25 años y eso le da derechos. Yo estaría de acuerdo, pero bueno, ahí tienen el resultado legal finalmente. El músico que encabeza esto es Pedro Plasencia, ex esposo de Carmen Salinas. Y ustedes saben que cuando se desata un chisme y aparece Carmen Salinas, señores, más vale salir corriendo, porque ahora vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Carmencita sobre esta demanda de hace 10 años con Juan Gabriel. Qué loco, ¿verdad? Y además cuando pierde lana, Juan Gabriel empieza a cantar por todos lados. Así que espérenlo en su ciudad favorita. Pero bueno, vamos a ver lo que se comentó ahí en México entre los famosos. Chequen esto. A ver. Feliz está Carmelita Salinas porque su ex esposo, Pedro Plasencia, le ganó una millonaria demanda al divo de Juárez, Juan Gabriel. Y miren cómo ella piensa que deberán quitarle el dinero que les debe. Porque, pues, para que si no les paga, pues que se vayan sobre las... Tiene propiedades en toda la República Mexicana. Para qué quieres tanta casa si no te las vas a llevar cuando te petatíes. Qué bueno que ya la estés gustando y estés soltándote más y bailando y traigas novio. Y sé que ya te vas a cantar. Tanta, 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 tanta. Y aunque ni muerta quiso decirnos su edad, Daniela Romo nos anunció que celebra sus cumpleaños por todo lo alto. Para mí mi cumpleaños es como si fuera año nuevo. Porque es un año nuevo de vida, es una nueva oportunidad de vida. Y, pues, celebrar ese nuevo ciclo que se asoma a mis ojos, creo que va a estar a todos. Por su parte, Maite Perroni aseguró que le tiene sin cuidado los comentarios que la vincularán nuevamente con William Levy. Ahora que protagonizarán juntos una nueva telenovela. Eso es cosa de ustedes. Si yo pudiera poner en sus bocas cada palabra que quisiera que dijeran sería diferente. Pero como no, entonces ya eso es cosa suya. Yo me voy a dedicar a trabajar, a disfrutar este proyecto que es para mí muy importante y es un paso de verdad importante en mi carrera. Creo que eso es en lo que me tengo que enfocar y en lo que tengo que poner mi energía. Eso es lo que importa. Por su parte, Osvaldo Ríos, quien por mucho tiempo se ha visto en el ojo del huracán, como todo un abogado, salió en defensa del galán cubano y las acusaciones que enfrenta por parte de una fanática. Yo conozco a William Levy y no creo que tenga necesidad de estar violando a nadie. Es un chavo muy querido y muy bien criado, muy bien educado, ¿me entiendes? Es un gran individuo, muy humilde, muy lleno de sensibilidad. Y pues lo único que yo le pido a Dios es que al final del camino siempre prevalece la verdad, ¿me entiendes? Hay mucha maldad en el mundo. Ya lo oyeron, ya lo escucharon, dice Osvaldo Ríos que hay mucha maldad en el mundo. Con estas filosóficas palabras, nosotros regresamos con el gordo y la placa. Todo esto fue durante una misa, vi a todo el mundo persinándose y tomando la boda. Oye, como le ha ido al pobre de William Levy, ya se ha de persinar todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Muchas misas, mi niño. Oye, y esta Maite Perroni, ¿a qué santo le habrá rezado? Porque de verdad, las mujeres, ¿te imaginas que te diga que te voy a echar una novela entera con William Levy? Se desmayan.